Hola chicos como están y bienvenidos una vez más acá yo soy Figuo y esta vez quiero traerles otro detalle interesante en el video anterior nos cortamos el pelo, bueno no nos cortamos el pelo sino que nos hicimos la barba entonces también puede que nos equivoquemos de corte, no se, y le dejemos el pelo demasiado corto a Arthur y queremos pues utilizar el casco de vikingo digamos con una barba muy larga entonces hay un método que trae al juego en el cual nos permite poder tener el pelo largo muchísimo más rápido entonces voy a enseñárselas por acá, miren un perrito, voy a enseñárselas por acá para que ustedes puedan utilizarlo primero nos vamos a objetos, a la bolsa y aquí hay varias categorías verdad, estas recientes que es lo último que hemos conseguido las provisiones, los tónicos, ingredientes, materiales, equipo, objetos de valor, documentos pero aquí nos vamos a entrar en tónicos, ¿por qué? porque hay un tónico que nos va a permitir que el cabello de Arthur la barba y todo este tipo de cosas crezca más o con mayor velocidad más bien entonces permítame ver si lo encuentro por aquí y si no, ah bueno, tónico para el cabello, restaura por completo la resistencia, aquí está, fortalece ligeramente el cabello no, 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 creo que no, me parece que no tengo o si tengo es que hace poco, hace poco tomé uno bueno, entonces no sé si sea por eso que no me aparece, pero bueno, en fin voy a mostrarles también, creo que también aquí, objetos, tónico, guardiente, vamos a ver aquí también podemos buscarlo, medicina abierta, especial, té milagroso, elixir ginseng tónico milagroso abierto, aquí, vamos a ver, fortificador abierto no, al parecer se me perdió, pero no importa, vamos a ir, ya me tomé eso vamos a ir aquí, este, que es, ay me emborraché vamos a ir aquí, que es la tienda aquí es en donde podemos abastecernos de diferentes recursos, verdad, vamos a hablar con el comerciante un momento nada más, vamos a ver el catálogo, porque aquí podemos buscar ese tónico que nos va a ayudar a hacer que nuestro cabello crezca más rápido oh, era en cuidado del cabello, bueno, aquí está también dice, tónico para el cabello ven, si ven, creo que tengo, tenía dos, tónico para el cabello, así se llama vale tres dólares, tres con treinta y ocho centavos y dice, aumenta la velocidad en la que crece el pelo y la barba vamos a irnos un momento, vamos a buscar en los objetos que tenemos aquí a ver si este, lo tenemos por aquí, este es tónico para el cabello le damos nada más, usar él se lo va a tomar y creo que aumenta en tres miren, estoy todo borracho en tres este, o sea, lo que crece el pelo un día para nosotros en juego es como si pasaran tres en cuanto al pelo, verdad entonces, por ejemplo al pasar dos días, es como si hubieran pasado para nuestro cabello, vamos a tener más bello facial y más bello en la cara más bello en la cara, es el mismo facial y más bello, pues, el cabello, verdad por decir así, para poder hacernos un corte de pelo ya nos pasó el estado del alcohol ya todo bien entonces, este este es otro secreto que quería mostrarles para que puedan sacar provecho de él recuerden, es este tónico para el cabello no se encuentran tónicos se encuentran recientes ahí le dan usar nada más si se toman los tres va a ser el mismo efecto o sea, si se toman uno da igual que se tomen uno o que se tomen tres es lo mismo ya lo había probado una vez a ver si me crecía el cabello más rápido y la verdad duró lo mismo entonces no se esfuercen por tomarse tres para después volver a comprar y todo porque en realidad eso no sirve entonces, en el siguiente video cuando me crezcan la barba y el pelo se los estaré enseñando y pues eso fue todo chicos espero que les sirva espero que puedan sacar provecho si les gustó porfa un like sería súper bueno un comentario también compártelo con sus amigos si les gustó si no, pues también y suscríbanse al canal que constantemente estamos subiendo contenido y pues hasta el siguiente video chicos chao 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 chao